Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar, Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud, muchos ciegos van, sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar, Jesús está aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno encontrarnos aquí en el altar del Señor para celebrar nuestra fe, para experimentar en nosotros la grandeza de su misericordia y de su bondad. Yo los invito para que nos dispongamos interiormente, para que podamos poner también en la mesa de Jesús todas nuestras intenciones. seguimos orando por las personas enfermas y sus familias, por todo el personal médico y sanitario que está librando una batalla muy dura, entregando la vida para que podamos estar bien. Oramos por los gobernantes, oramos por ustedes y por nosotros, para que podamos vivir de la mejor manera esta oportunidad también de crecimiento y de gracia. Iniciemos esta celebración reconociendo con humildad que somos pecadores, e invocando con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra... Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Y nos lleve a la vida eterna. Señor, tú eres la luz. Y nosotros te ocultamos. Por eso, Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres camino. Y nosotros no te seguimos, por eso Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros. Señor, tú eres la vida, y nosotros la destruimos, por eso Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos Señor perseverar en el fiel cumplimiento de tu santa voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad el número del pueblo dedicado a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, desde el Monte Oro, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua, ni nos da, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces, el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios, que alabamos Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya a Sion y aparezca en su gloria. Cuando el Señor se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Que esto quede escrito para la generación futura y que el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha ficado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Si hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Yo me voy y me buscarán y morirán en su pecado. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban, ¿será que se va a suicidar? Y por eso dice, a donde yo voy no pueden venir ustedes. Y él continuaba, Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán por sus pecados. Pues si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Ellos le decían, ¿Quién eres tú? Jesús les contestó. Después de todo, ¿para qué seguir hablándoles? Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes. Pero el que me envió es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, Cuando levanten al Hijo del Hombre sabrán que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los textos más difíciles del primer testamento es sin duda alguna esta protesta que hace el pueblo de Israel en el desierto cuando frente a esta situación tan difícil de verse en la inmensidad de un lugar sin posibilidades de vida, sediento, hambriento, casi enfrentados a la muerte, se lamentan contra Dios y lo condenan por haberlos sacado de Egipto y llevarlos a la muerte. Esas palabras tan duras que hoy pronuncia el pueblo desagradecido cuando va camino a la tierra prometida, cuando están conquistando la libertad. Es que no habían tumbas en Egipto. ¿Para qué nos has sacado de Egipto a traernos a morir en este desierto? Y una de las frases también que más me impacta es cuando el pueblo le dice a Moisés y nos da asco ese pan sin cuerpo que nos das. Y entonces a propósito de esta protesta, de este lamento, de este grito contra Dios, yo quisiera que pudiéramos hacer juntos la diferencia entre lamentarse contra Dios y lamentarse frente a Dios. El pueblo encarna el lamento contra Dios y Moisés representa el lamento frente a Dios. Tratemos de ahondar un poco en esto. Cuando el ser humano experimenta la dura realidad del sufrimiento, tiene dos posibilidades frente a él, o quejarse o asumirlo para poder aprender. ¿Qué es lo propio de quejarse en el sufrimiento? Intentar de alguna forma salir de él, pero con una actitud equivocada. Porque cuando nos dejamos dominar por el sufrimiento, cuando no tenemos el control de las situaciones, entonces se nos nubla el pensamiento y los sentimientos y empezamos de manera muy primaria a tomar decisiones equivocadas. Nos vamos volviendo egoístas, nos replegamos en nuestro propio dolor, nos encapsulamos en nosotros mismos y no somos capaces de abrir un poco el horizonte para vislumbrar un panorama de esperanza. Somos de alguna forma mordidos, si pudiéramos recuperar la imagen de la primera lectura por nuestra propia rabia, impotencia, indignación, y empezamos a buscar culpables. Y casi siempre el último culpable al que acusamos es a Dios. Dios termina siendo el único causante de nuestro dolor y por eso nos quejamos contra Él, nos desahogamos de manera arbitraria y al final nos vamos quedando solos, quebrados por dentro y destruidos, porque este lamento no desemboca en esperanza. Pero cuando somos capaces de entender que el sufrimiento no hay que ocultarlo, maquillarlo, disimularlo, que de nada nos sirve intentar disfrazarlo porque el sufrimiento viene con la vida, hace parte del paquete completo, pudiéramos llamarlo del kit de la vida. El sufrimiento no es tonto. Así nosotros no queramos, es natural a la existencia y por eso tenemos que ser muy inteligentes para poder escucharlo. El sufrimiento siempre tiene algo que decirnos, siempre tiene mucho que enseñarnos, pero a veces cuando endurecemos el corazón, cuando somos mordidos por nuestra propia soberbia, entonces no escuchamos su voz. Miren lo que nos enseña el sufrimiento, nos enseña a buscar las mejores estrategias, nos enseña a buscar los mejores recursos, a estar a la altura de la situación y al final siempre el sufrimiento termina marchándose o transformándose. Cuando somos capaces de asumirlo de la mejor manera, cuando somos capaces de recibir lo que trajo como aprendizaje, cuando desde el mismo sufrimiento nos vamos abriendo a la experiencia de Dios. Claro que podemos lamentarnos frente a Dios, claro que podemos exponerle nuestra situación difícil, nuestras tribulaciones, nuestras angustias, Dios las recibe en su corazón porque es padre de amor infinito, porque es una madre que nos lleva en brazos. Pero tenemos que aprender a cambiar nuestra actitud. Repito, quejarnos contra Dios desemboca en el vacío de la propia autodestrucción. Quejarnos frente a Dios llenos de confianza abre la posibilidad de que las cosas puedan ser mejores, porque desde el mismo sufrimiento Dios va sacando las mejores posibilidades humanas. Que en este momento, en el que tenemos la tentación como Israel de protestar contra Dios, nuestro grito y nuestro lamento termina en un acto profundo de confianza. Así lo decía Jesús en el Evangelio, Dios es mi Padre y no me deja solo. Y Jesús sabe que hay persecución y está discutiendo con quienes lo llevarán a la muerte y ya está en Jerusalén donde las cosas se van a tornar difíciles, donde Él sabe porque es inteligente que lo van a quitar del medio con violencia, pero Jesús repite, Dios es mi Padre y no me deja solo. Esa tendría que ser la oración de ustedes y la mía. Dios, mi Padre, no me deja solo. Así sea. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por manjar, este pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Oren, hermanos y hermanas, para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la bansí y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que en tu bondad perdones nuestros pecados y nos guíes según tu espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Padre bueno, hoy estamos celebrando esta fiesta contigo. Tú nos has congregado para que podamos alabarte y decirte lo mucho que te amamos. Te alabamos por las cosas bellas que has creado, por la luz que ilumina nuestros corazones, por habernos hecho el regalo de la vida y de la familia. De veras, Señor, eres grande y todo amoroso. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor. Dios, el universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este calis, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomada y bebé de todos de él, porque este es el calis de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Candelaria, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, a los demás Obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera especial todas las víctimas del COVID en el mundo, en Italia, en España, en Francia, en nuestro país. Y a cuantos vivieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Deja de lamentarte contra Dios y aprende a lamentarte frente a Dios con una infinita confianza. para que puedas vivir esta certeza de la que hablaba Jesús en el Evangelio, Dios es mi Padre y no me deja solo. Por eso podemos decirle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme En el silencio del corazón Acogemos a Jesucristo el Señor por la fe Nos unimos al misterio de su amor Celebrado en esta Eucaristía Nos sentimos una sola familia eclesial Y ponemos en el corazón de Dios Por medio de Cristo Todas nuestras intenciones Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Oremos Oremos Concédenos Dios misericordioso Que participando asiduamente en tus misterios divinos Merezcamos Merezcamos alcanzar los dones del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hay un texto de la escritura que no conocemos mucho Pero que nos viene muy bien en estos días Y es el libro de las lamentaciones Claro que es posible lamentarse Quejarse Que broten del corazón todos los sentimientos que tenemos Dios los recibe amorosamente Pero que bueno aprender a hacerlo desde la dinámica de ese texto Yo les recomiendo que lo lean Que lo mediten Que unan sus sentimientos a los del autor sagrado Para que a medida que desahogamos el corazón Vamos recibiendo la paz Gritamos desde lo hondo de nuestros sentimientos más duros Y Dios nos va entregando la serenidad que tanto esperamos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y los acompañe siempre Amén Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Soberana del cielo, Señora Virgen bella, cual mística flor Hoy tus hijos te elevan sonora Tierra, tierna voz a ti, madre de amor Oh María, tu amparo Danos hoy, te juramos amor Tierra, tierna voz a ti, madre de amor Danos hoy, te juramos amor Amor Gracias por ver el video.